Hola buenas, hoy vamos a ver cómo revisar la ortografía en una hoja Excel 2019 Bien, aquí tenemos una tablita y una hoja Excel con un gráfico Y podemos ver que dentro de la tabla hay diferentes fallos ortográficos Pone ASWOG, Calefacción, Comunidad y LUCUS Entonces necesitamos revisar esto y corregirlo Y para eso tenemos que ir a revisar aquí y ortografía Si hacemos esto lo que hace es revisar toda la hoja entera Pero si lo que queremos es revisar solo un trozo tenemos que marcar y pulsar en ortografía Y entonces revisará todo lo que es el trozo este Por ejemplo, vemos que pone agua y agua Pues cambiar, Calefacción, Calefacción, Cambiar Comunidad, Comunidad, Cambiar Y LUX, Luz, Cambiar Y la revisión ortográfica completada ya está listo Vale, la otra opción sería, si volvemos a poner la falta de ortografía La otra opción sería no marcar nada y pulsar como hemos hecho antes en ortografía Y él automáticamente empieza desde el principio hasta el final Nos pregunta que si comienza desde el principio le decimos que sí Y exactamente igual que antes pues vamos con 1, 2, 3 y 4 Y la revisión ortográfica completada ya está listo Siempre es útil hacer una revisión ortográfica pues por si hay algún fallo, alguna coma, algún acento o cualquier cosita que falte Pues dejar nuestras tablas y nuestras hojas Excel impolutas sin una falta de ortografía Así que nada más al respecto sobre cómo usar la ortografía en una hoja Excel 2019 Un saludo y hasta otra Un saludo ¡Gracias!